Como en un sueño todo empezó Llenaste tú mi vida de calor Y por las noches siento tu voz Llenando aquel vacío con tu amor Ya no tengo miedo Ya estoy junto a ti Ya no estoy sufriendo He vuelto a vivir Por si me entregas el amor Y me das mi libertad te amo Porque me sabes escuchar Y todo lo que me das te amo Moro por ti Y te amo Te amo y por siempre te amaré Por tus besos y caricias Siempre te amaré ¡Preciosa! Con tu llegada pude entender Que tú jamás me dejarías caer Y con tus labios pude saber Que fácil es amar teniendo fe Ya no tengo miedo Ya estoy junto a ti Ya no estoy sufriendo He vuelto a vivir Porque me entregas el amor Porque me entregas el amor Y me das mi libertad te amo Porque me sabes escuchar Y todo lo que me das te amo Muero por ti Y te amo Te amo y por siempre te amaré Te amo y por siempre te amaré Te amo y por siempre te amaré Gracias.